Rescates de la Guardia Civil en Huesca Los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil de Huesca han llevado a cabo tres intervenciones a comienzos de esta semana y han rescatado a cuatro personas. Entre los rescatados no había ningún herido de importancia, pero el más grave fue el de una mujer que se precipitó por la nieve 200 metros cuando descendía de la neto y sufrió varios cortes en la cara. Desde la Guardia Civil de Huesca se hace un llamamiento a tener en cuenta los consejos y recomendaciones que periódicamente se reiteran para evitar los accidentes en montaña. La Guardia Civil en Huesca CC por Antarctica Films Argentina